Bienvenidos a PlanetSukret. Ya os dije que iba a estar escasa de tiempo pero aún así quiero hacer la reacción al trailer del nuevo episodio de CDM y comentaros que Chinomiko, tenéis que seguirla en Instagram, está rediseñando las imágenes por su cuenta porque no las están subiendo al juego ni nada, la pobre en el juego ya no tiene voz ni voto, no le dejan decidir cosas y ha rediseñado las imágenes del episodio 1 tanto la de Ken como la de Nathaniel así que imagino que la siguiente que hará será la de Castiel, entonces si veis nos metemos y esta es la nueva imagen como le ha quedado, a todo esto le voy a dar un corazoncito, esta es la nueva imagen y como era antiguamente, como se nota la evolución y todo, me encanta como le ha quedado la nueva imagen y luego si bajamos más, estas son otras ilustraciones que va haciendo ella, de esto estuvo vendiendo esas cajitas y tenemos la de Kenti, no veis, esta es como le ha quedado, ha quedado genial la cara de Shukret, me encanta y creo donde estaba para comparar con la antigua, aquí es que mirad la antigua y mirad la nueva, menuda diferencia. Luego, que sepáis que CDM en el amor terminará el mes que viene, mañana el día 3 de marzo saldrá el episodio 14 y terminará ya en el episodio 15 que saldrá el primer miércoles de abril, que dejadme que abro el calendario, cuando es el primer, porque siempre lo sacan el primer miércoles del mes, que el primer miércoles muy bien, abril empieza el jueves, entonces el primer miércoles no es hasta el 7 de abril, el 7 de abril saldrá. Oye, que exacto, el día 7 de abril tengo fiesta. ¿Sabéis lo que significa tener fiesta en tres semanas? Que toca trabajar el fin de semana en el hospital, cuando tienes un día de fiesta en tres semanas significa que el fin de semana estás ahí en el hospital. Bueno, dejo hablar de mis turnos. Pues entonces el 7 de abril será el último episodio de CDM en el amor. Y como lo sé, pues les mandé un mensaje privado porque había gente diciéndolo y me lo confirmaron. No sé si os lo llegué enseñando, os lo voy a enseñar ahora. ¿No veis? No me juzguéis por mi inglés y les dije eso, que cuantos episodios tendremos, que gente dice que 15 y otras personas me decían que 20, entonces yo quería saber. Entonces me dicen alrededor de 15. Y yo he pensado, muy bien, alrededor de 15 significa que 15 exactos o puede que alguno más. Pero no dijeron nada de 20, me dijeron que alrededor de 15. Siempre te hablan con la abejita al final. Así que eso, y ahora vamos a pasar a hablar del trailer. En todas las comunidades la miniatura es otra y la nuestra es distinta. Ahora vamos a pasar a hablar y lo comentamos todo bien. ¿No veis? La miniatura en nuestra comunidad es esta, es Dan. Entonces no entiendo nada. Es Dan con un aura oscura, en las demás no han hecho spoiler, en la nuestra han puesto esta miniatura y claro, Nathaniel están buscando a alguien malo, entonces igual es Dan. Es la teoría que tiene todo el mundo, pero la duda es por qué en nuestra comunidad ponen esa miniatura y en las otras comunidades no. Bueno, somos la comunidad especial. Luego al final del vídeo haremos conjeturas. Ahora vamos a pasar a analizar el trailer. Creo que en este trailer no había mucho que sacar de conclusión, pero vamos a ver. Tenemos ahí a Sucret en frente del Cosibear. Como siempre caen los pétalos entre tus sentimientos y el Cosibear café. Claro, es que está con Eric, las que hayan querido irse con Eric, el Cosibear café, todo. Te sientes sobrepasada por todos los cambios. ¿Qué cambios? Para cambiar de aires, tu Crash te propone una exclusión a la montaña. Aquí es lo que dice todo el mundo. Está Ryan y brilla todas felices y los demás tristes. Será la ocasión perfecta para aclarar las cosas. Eso de aclarar las cosas es que las que son infieles se lo van a contar o qué. El gorrito este me encanta. Episodio 14, caminos cruzados. A saber qué pasa. Se van ahí a la montaña a aclarar las cosas y no sé. Lo que no me cuadra es Sucret con camiseta de tirantes cuando lleva un gorrito de lana porque hace frío. ¿En qué quedamos? ¿Hace calor o hace frío? Aclárate. Y bueno, lo que os iba a decir, que yo no sé qué es exactamente lo que va a hacer Bimug. Porque mañana o hoy, no sé cuándo, sacan el último episodio de Moonlight Lovers de la ruta Ethan y ya habrán terminado todas las rutas de Moonlight Lovers. Es que claro, yo no sé si le está yendo bien o no la nueva política, os comento. Sus nuevas políticas consisten en todos los juegos que están sacando no pueden subirlos. Es decir, el Darya 2 no se puede subir, que es el Darya Nueva Era. El secreto de Henry 2 que lo acaban de sacar tampoco se puede subir. Bueno, han sacado la beta que quien haya podido acceder bien. Luego, CDM en el amor 3, que es CDM3, no se puede subir. Y Moonlight Lovers, que desde el inicio que lo sacaron no se puede subir. Que fue el primero que sacaron, que dijeron que no se podía subir. Yo no sé si están teniendo más ganancias con esto o no. Luego, por otro lado, está que Merchandising dejaron de crear. Es decir, recordáis que había artbook, había figuritas, había peluches, había póster, había tarjetas, pegatinas, llaveros... Han dejado de crear todo. A mí me hubiera gustado conseguir llaveritos porque había llaveritos de la guardia brillante, la guardia asenta, la guardia sombra, la guardia... O si Diana, esos llaveritos eran buenísimos, tú imagínate ir con tus llaves y el llaverito ese. Y han dejado de hacer también Merchandising, es como si no les saliera rentable, pero yo no sé qué rentabilidad buscan. Y si se les sacaba ya este mes Moonlight Lovers y al mes que viene se les sacaba CDM en el amor. ¿Qué es lo que van a sacar? ¿Cuál es su idea? Gente dice que estaría bien que sacaran un CDM con las rutas que quitaron. Es que claro, no entiendo nada y tampoco entiendo por qué quitaron esas rutas. Sí, entiendo que dejan a Nataniel porque... A ver, os comento mi impresión. Yo cada vez que hago encuesta de cuáles son las rutas que más gustan el CDM del instituto, sale siempre. En primer lugar, Castiel. En segundo, Lisandro. En tercero, Armin. Por esta regla de tres, los que tendrían que haber quitado es Kentin y Nataniel, que son los que siempre quedan con menos gusto. Aunque luego Nataniel en la universidad subió y les gustaba casi todo el mundo. Pero sin embargo, ellos creo que dejaron a Nataniel y a Castiel porque hacen el contraste, pero nos quitaron tres rutas. Luego en el Daria, también quitan dos rutas. Para meter la ruta Lance, que la ruta Lance creíamos todo el mundo que le iban a poner en el Daria. En el inicio, en la primera temporada y no la pusieron y la ponen ahora en la segunda, pero te han quitado a su hermano. Es todo lógico. Luego Matthew. Matthew no entiendo qué pinta de ese chico, la verdad. Entonces, yo no sé qué idea tiene Vimov. Qué sacará después de esto. Así que os dejo que hagáis vuestras teorías en los comentarios y me digáis qué es lo que creéis y merchandising que nos saquen. Lo único que queda, porque ellos cerraron su tienda. Si queréis comprar el manga de CDM en el amor, en Fandogamia siguen vendiéndolo. Fandogamia es la editorial española que lo editó y todo. Y es que es eso, Vimov ni habló con ellos. Quitó los códigos Vimov de los mangas para que dejaran... No. Los códigos siguen dentro de los mangas, pero Vimov lo que hizo es que no se pudieran usar en la página porque quitó el poder usar los códigos. Y Fandogamia seguía vendiéndolos sin saberlo. Tuve que ser yo la que les dije a Fandogamia. Oye, que Vimov ha anulado lo de los códigos, que no funcionan. Y es entonces cuando hablaron con ellos, no sé si llegaron a hablar. Vamos, que Vimov ni con la gente que trabaja ni nada. A Chinomico no le dejan decidir, no le dejan hacer nada ni decir nada. No entiendo esta empresa, por eso me dan mucha pena los artistas que tienen que vender su producto a una empresa y acaban perdiendo la propiedad de este producto, por así decirlo. Chinomico yo creo que por estar trabajando con Vimov ha perdido los derechos sobre su producto, los tiene Vimov, pero ella tiene un trabajo estable. Pero es que es una pena que tú crees unos personajes sobre un universo y que llegue Vimov y te lo cambie todo. Para mí me resulta muy triste, pero claro, es necesario trabajar y vivir. Y bueno, después de esta reflexión me despido y me pongo a estudiar. Nos vemos para la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.